Hoy vamos a hacer una actualización sobre su segundo cheque de estímulo, una actualización sobre su segundo paquete de estímulo y también hablaremos sobre la junta que tuvo ayer los negociadores que fue muy importante por la noche. Le tengo todos estos detalles en este video, así que mírenlo hasta el final. Amigos, estos son unos días muy difíciles para muchas familias aquí en Estados Unidos y como agradecimiento que le tengo a todos ustedes que se han suscrito a este canal, he decidido de aumentar la rifa de $300 a $500 como agradecimiento. Lo que va a venir pasando, voy a escoger 5 personas al fin de este mes, donde 5 personas cada quien va a tener la oportunidad de ganar $100. Lo único que tienen que hacer ustedes en este momento es suscribirse y prender esa campanita para que no se vayan a perder ningún video cada vez que subimos y es todo. Más detalles van a venir muy pronto, pero ya dicho eso, vamos delitito al tema de hoy. Primero, les quiero mandar muchos saludos a Gabriela Naranjo, ya que ella fue la primera persona que comentó en el video anterior. Pero bueno, vámonos al tema de hoy. La Casa Blanca y los demócratas del Congreso habitieron el jueves por la noche que permanecen separados en el próximo alivio del coronavirus, lo que plantea nuevas dudas de que puedan llegar a un consenso sobre una legislación radical para abordar la crisis de salud pública y devastación económica que ha causado. Los cuatro negociadores, como ya sabemos, Steven Mnuchin, Mark Meadows, Nancy Pelosi y Charles Schumer, salieron de una reunión ayer jueves por la noche de más de tres horas, con diferencias políticas significativas sin resolver a pesar de una fecha límite autoimpuesta de fin de semana. Entendemos dónde estamos y dónde están. Creo que hay muchas cuestiones en las que estamos cerca de una posición de compromiso, pero creo que hay cuestiones muy grandes en las que todavía estamos muy lejos, dijo Steven Mnuchin. Schumer dijo que los demócratas le habían pedido a Mnuchin y Meadows que se reunieran con nosotros en medio. Básicamente, ¿verdad? En la cantidad que quieren sacar para este nuevo paquete de alivio, Schumer le dijo a Meadows y a Steven Mnuchin que llegaran al medio, donde ha dicho Schumer que los republicanos no quieren negociar, ellos quieren solamente un trillón de dólares. Schumer también dice que si necesitamos reducir algunos de los plazos para reducir el costo, podemos hacerlo. Y también ha dicho que nuestras prioridades no desaparecen. Y como ustedes saben, las prioridades ahorita de los demócratas es 600 dólares por semana del desempleo, no más, no menos, hasta el fin del año. Y también quieren incluir ayuda a nivel estatal, bueno, para los estados. Meadows respondió que fueron los republicanos los que les ofrecieron los compromisos, muchos más mayores que los demócratas, a quienes acusó de no ser serios acerca de querer un acuerdo. Por una parte, lo que ha dicho Meros, decir que los demócratas no lo están tomando en serio, yo entiendo su punto, ¿verdad? Porque sí, han dicho los republicanos que sí han puesto sobre la mesa sobre el desempleo, extenderlo hasta el fin del año dándoles 400 dólares por semana a las personas. Lo malo que ahí, ¿verdad? Los demócratas dijeron que no, que no es suficiente. Y en mi punto de vista, 400 dólares más el estatal viene siendo una buena cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, 400 dólares a nivel federal y luego 450 dólares, por ejemplo, aquí en California, que es donde yo vivo, que sería lo máximo, ya la persona vendría recibiendo más de 800 dólares por semana. Pero desafortunadamente, aquí los demócratas, ellos no quieren negociar, ellos quieren 600 dólares, sí o sí. Pero bueno, el presidente Trump se está dando cuenta de que quizás algunos de nuestros demócratas, tanto en la Cámara de Representantes y también en el Senado, no se toman en serio el compromiso y no se toman en serio al tratar de satisfacer las necesidades del pueblo, del pueblo estadounidense, dijo Meros. El grupo también discutió una morotaría de desalojo y asistencia de alquiler, según Mnuchin, pero también están muy lejos en cuestiones claves, incluido el dinero para el gobierno estatal y local. Mnuchin dijo que Trump había llamado a los negociadores republicanos tres veces durante la reunión de ayer por la noche del jueves. Simplemente dice que no está dispuesto a firmar un proyecto de ley que tiene una cantidad masiva de dinero para rescatar los gobiernos estatales y locales. La Casa Blanca ha señalado que está dispuesta a retirarse a las conversaciones y no cree que se pueda llegar a un acuerdo. Eso, amigos, verdad, lo que han dicho de la Casa Blanca, que están dispuestos a retirarse, sí me preocupa mucho porque la verdad puede ser otra opción. Yo pienso que esa opción también puede llegar si los dos partidos, bueno, los republicanos y los demócratas no llegan a un acuerdo. Meros ha dicho, si no llegamos a un acuerdo, es muy posible que a lo mejor ni tengamos un segundo paquete de estímulo, que significa, verdad, que no habría exención del desempleo, no habría también cheque de estímulo. Pero no creo que vaya a pasar eso, verdad, porque Trump también está considerando tomar medidas ejecutivas relacionadas con el seguro de desempleo, préstamos escolares, que viene siendo los student loans, verdad, todos los que tenemos student loans, protecciones para inquilinos contra los desalojos y un recorte de impuestos sobre la nómina. Yo pienso que antes de que digan que ya no van a sacar ningún paquete de estímulo, yo pienso que ahí el presidente Donald Trump se va a meter para tomar decisiones ejecutivas. Bueno, yo sé que les he presentado mucha información en estos momentos, pero un resumen muy breve, al parecer todavía, amigos, ya van como 10 días seguidos que están en negociaciones los republicanos y los demócratas. Desafortunadamente todavía no han llegado a un acuerdo. Lo que sí me da mucho coraje de estos dos partidos políticos es que no dicen exactamente, verdad, números. Nomás dicen básicamente todos los días que están muy cerca, que las juntas son muy productivas. Lo que deberían hacer en estos momentos, verdad, con tanta desesperación de muchas personas que están en limbo aquí en Estados Unidos que ocupan ayuda para pagar la renta, ocupan ayuda para poner comida sobre la mesa, para pagar los útiles y otras cosas. Yo pienso que sería una buena idea que estos dos partidos políticos, cuando se meten a las oficinas, verdad, para negociar y que están haciendo esto y lo otro, fuera que se fueran en vivo para escuchar todo lo que ellos están diciendo. Porque en estos momentos se me hace un poco ridículo que todavía no han movido nada. Todavía dicen que están muy disparejos, que no han llegado a un acuerdo oficial. Para mí, cuando entran a esas oficinas, pueden estar haciendo otras cosas, verdad. Pueden estar tomándose un café, pueden estar jugando a Menopoli, jugando a la lotería. Uno no sabe, verdad. Pero yo pienso que en estos momentos fuera que se fueran en vivo cada vez que están en esta oficina para que nosotros, el pueblo estadounidense, podamos escuchar. Pero bueno, vámonos al siguiente tema. Y también el gobierno informó el jueves que casi 1.2 millones de trabajadores presentaron nuevos reclamos por beneficios estatales de desempleo la semana pasada. Fue el total semanal más bajo desde marzo 14, pero señaló el daño continuo que la pandemia está causando en el mercado laboral. Sí, este número que les acabo de presentar de 1.2 millones de personas que solicitaron, verdad, nuevos reclamos del desempleo, la verdad, estamos yendo a un lado positivo porque sí fue una de las semanas menos que las personas sometieron el desempleo. Pero de todo modo, no que olvidarnos que todavía son millones de personas que están sometiendo solicitudes del desempleo. Pero también hoy viernes, en un ratito, van a salir los datos oficiales de cuántos trabajos regresaron a la economía el mes pasado de julio. Eso va a ser algo muy interesante porque, como se los he venido diciendo, yo pienso que los republicanos y los demócratas han llegado o se han tardado tanto para sacar un segundo paquete de estímulo porque ellos quieren ver esos datos de cuántos trabajos regresaron en el mes de julio. Es lo que yo pienso. Y el último tema que les quiero mencionar es sobre las rentas, verdad. Y el último tema que les quiero mencionar es sobre las rentas. Miren, amigos, abajo en la descripción, hasta mero abajo, tengo varios links de varias ciudades y estados que se están ayudando a las personas para ayudarles en asistencia de rentas. No les puedo garantizar que ellos les van a venir ayudando, pero son unas ayudas que he encontrado, bueno, en el internet. Si quieren un video específico sobre ese tema de ayudas para pagar la renta, díganme en los comentarios abajo y, bueno, voy a hacer todo lo posible para encontrar esa información para ustedes. Pero, bueno, amigos, es toda la información que les tengo por hoy. Si les ha gustado este video, no se olviden de suscribirse, de perder esa campanita y no se les olvide que al fin de este mes vamos a tener una rifa de 500 dólares, donde voy a escoger a 5 ganadores y cada ganador va a venir recibiendo 100 dólares. Es toda la información que les tengo. Lo único que les pido es que se cuiden. Nos vemos para el próximo video.